¿Qué es la teoría de la teoría de la teoría? ¿Qué es la teoría de la teoría de la teoría? ¿Qué es la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? ¿Qué es la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? ¿Qué es la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? que fue publicado en el 2004 y bueno, la información del 2003 para acá gracias a la ciencia ciudadana vamos a ver que ahora ya se pueden evaluar prácticamente todas las especies y eso ha sido gracias a acciones de ciencia ciudadana desde nuestra organización tenemos el problema de que es un grupo taxonómico muy amplio son más de 500 especies aunque realmente cerca de 400 son las que están más o menos constante con nosotros o en números o en cifras más o menos estables pero tenemos otro problema que es que esas poblaciones de aves sabéis que es un grupo taxonómico supermóvil y entonces aparecen y desaparecen y son muy dinámicos e incluso trasladan sus poblaciones de unas zonas a otras de forma muy repentina y continuamente están en cambio además necesitamos tres parámetros de esas poblaciones que son la distribución y entonces tenemos que conocer la distribución en plena primavera cambia esa distribución en la época de migración y vuelve a cambiar esa distribución en la época de invernada por lo tanto tenemos que triplicar ese trabajo para conocer la distribución de las aves por otra parte tenemos que triplicar ese trabajo también para conocer su tamaño de población tenemos que hacer censos en cada una de las épocas y por otra parte tenemos que prolongar en el tiempo mucho esos censos y esos programas de seguimiento para conocer la evolución de todos esos parámetros de su tamaño de población y de sus cambios de distribución que son las tres variables que considera la unión internacional de la conservación de la naturaleza para establecer el estado de conservación de cada taxón de pájaros o de cualquier otra especie de otros grupos taxonómicos entonces pues nos vemos con este problemón que tenemos en marcha 14 programas de seguimiento diferentes y otros 5 programas más específicos de cuestiones muy especiales vamos a darle un repaso muy rápido a todos como veis y como ya os decía Ana esta actividad de ciencia ciudadana no es que se haya puesto en marcha hace dos días se ha venido haciendo desde hace décadas como veis los censos de aves acuáticas ya se empezaron a hacer en 1954 Bernice Valverde y otro montón de gente se dedicaba a contar los patos en todos los humedales y gracias a esa información que eran voluntarios que estaban en el campo censando los patos en los humedales gracias a esa información se consiguió la conservación de Doñana de la Albufera de Valencia o del Neta del Ebro que fueron esas cifras enviadas a Escaro Europea reclamadas a Escaro Europea y desde entonces se ha conseguido esa conservación gracias a acciones de ciencia ciudadana desde la década de 1950 y bueno, pues algunos de los programas que tenemos en marcha pues como veis pues se han hecho distintos atlas de primavera ya estamos ahora mismo en marcha con el tercer atlas de primavera pero básicamente desde mediados de la década de 1990 es cuando la mayoría de esos programas empiezan a coger consistencia y una organización bien establecida y una coordinación de deseo para coordinar con unas instrucciones una metodología y una persona dedicada a ello para convencer a la mayoría de las personas que pueden apoyar esos programas de seguimiento a compilar su información a analizarla y a publicarla anualmente Sí, me había saltado esta diapositiva que bueno, básicamente la diferencia entre esos dos bloques que os decía antes es que todos los programas de seguimiento establecidos con el logo que habéis visto en la diapositiva de Ana es que los coordinamos con gente profesional desde la oficina de Sea Overlight directamente y estos programas de seguimiento de aves raras, exóticas o de noticiario que son cosas muy específicas hay unos coordinadores cinco o seis personas también voluntarios en su tiempo libre son expertos en esos grupos de aves y revisan toda la información la compilan y la publican ahora vais a ver en qué aplicaciones en qué páginas web se publican pero básicamente eso se divide en dos bloques porque esto incluso la revisión y el análisis de datos lo hacen voluntarios y esto que ya son otras cosas mucho más dirigidas y con un interés político y que podemos influenciar muchísimo en la administración pues son coordinadas con personal profesional directamente desde la oficina de Sea Overlight muy rápidamente darle un repaso a qué significa cada uno de estos programas de seguimiento el seguimiento de aves comunes en primavera que funciona desde 1996 pues se tiene una participación muy amplia y bastante distribuida por todo el territorio español tiene grandes huecos donde la población es mucho menor pero aún así se están haciendo más de mil cuadrículas de 10 por 10 kilómetros cada año en cada cuadrícula hacemos 20 puntos todos los años de forma repetitiva y muy sistemática dos veces y se están muestreando anualmente más de 21.000 puntos para que os hagáis la idea del volumen de esa información y lo que da gracias a esa información sabemos lo que está pasando con los gorriones con los mirlos con las golondrinas que hasta ahora no había esa información de esos tres parámetros que contaba al principio sabíamos que golondrinas había muchísimas y por eso no estaba en ningún catálogo de especies amenazadas sabemos que se distribuye por toda España con una amplia distribución pues tampoco es una categoría cumplida para UICN para que esa especie entre dentro de alguna categoría de conservación pero ahora tenemos esta información que el declive es enorme en las aves comunes entre ellas la golondrina y ese parámetro que es totalmente independiente a los otros dos hace que la golondrina dentro de poco deba ser catalogada en la categoría de vulnerable igual que la cigüeña negra o el buitre negro otra cosa es saber qué hacemos para resolver eso es muy fácil buscar medidas para ayudar al arde la imperial al buitre negro o la cigüeña negra para ver qué se hace para conservar o mantener el estado de conservación de la golondrina del gorrión y bueno pues esa implicación de la ciencia ciudadana en estas cosas pues es lo que hace sensibilizarse a toda la población y realmente buscar la solución a la golondrina que realmente es un problema global tenemos que cambiar todos nuestros hábitos de vida y los destrozos que estamos haciendo en medio ambiente en general y eso solo se puede conseguir gracias a la movilización social y a la oposición social hacia todo lo que está originando que están originando nuestros gestores sobre el medio ambiente entonces bueno como veis la participación ha ido creciendo mucho y con la última diapositiva espero que recordéis esta esta gráfica de participación porque al final voy a contar un problema que está originando la ciencia ciudadana porque también origina problemas no la ciencia ciudadana sino el mal uso de los datos de la ciencia ciudadana recordar esta gráfica cómo ha crecido la participación y al final haré referencia a esa evolución también en la última diapositiva de forma paralela pues eso tenemos que hacer esos muestreos en invierno hay menos participantes hay otra metodología porque en primavera las aves están agregadas y se necesita una metodología para ir a sus territorios y contar de forma sistemática sus territorios las aves sabéis que en invierno la mayoría de las especies se agrupan forman bandos y si haces puntos de estaciones de escucha pues no das tienen demasiados ceros y muchos puntos con un volumen enorme de datos que distorsiona mucho los análisis entonces se hacen recorridos y en esos recorridos si tarde o temprano das con todos los ejemplares y bueno se necesita otra se necesita otra metodología bueno los participantes también se acercan a los 800 participantes y bueno obtenemos las tendencias de las aves comunes también obtenemos las tendencias con estos sistemas de aves no tan comunes y de hecho en la población de la evolución que obtenemos con la evolución del buitre leonado o de la cigüeña blanca sale casi lo mismo haciendo un censo específico de esa especie que es un trabajo enorme que cogiendo los datos anuales de tantos voluntarios anualmente entonces bueno la ciencia ciudadana cuanto más voluminosa cuanto mejor organizada y cuanto mejor estandarizada su metodología de datos con el tiempo facilita información tan buena como un super trabajo específico de una especie y eso es una cosa muy importante de hecho os voy a contar una anécdota cuando empezamos con el sistema de seguimiento de aves comunes en primavera en 1996 pues empezamos a acumular información se hizo un programa estadístico a escala europea específico para él que se llama Trin Overstat y con ese análisis pues nosotros metíamos todos los datos a capón de todos los voluntarios y hacíamos el análisis hacia lo bruto y salía la tendencia con un aumento de un declive de cada especie de un tanto por ciento determinado cuando llegamos a los 10-12 años pues tenemos mucho contacto con muchas entidades científicas y un hombre de aquí del museo de ciencias Luis María Carrascal y Javier Sebane de la Autónoma pues dijeron venga vamos a hacer un análisis especial y ya bueno con esto entonces vamos a quitar todas las estaciones que no tengan dos visitas vamos a tener está clasificada toda la gente porque este sistema de seguimiento se realiza a través de coordinadores regionales que funcionan en cada provincia esos coordinadores movilizan a la gente revisan los datos y se validan y se clasifica la gente para el que está empezando el que tiene un nivel medio o el que tiene un nivel alto vamos a coger todos los que tienen nivel alto se empezó a rebajar el tamaño de muestra nos quedamos con cerca de 300 cuadrículas pero los datos eran buenísimos con gente muy buena de censadores y que habían hecho el trabajo muy constantemente se pusieron a hacer su super análisis y salía lo mismo ¿por qué? porque el grandísimo volumen de datos generado por tanta gente minimizaba todos los errores que habían cometido unos al alza o a la baja y tanto es así que el valor que se obtiene con el seguimiento de aves comunes está reconocido por Eurostat y si entráis en los indicadores de calidad de vida veis la cantidad de emisiones de ozono la superficie de parque nacional pues el índice de aves ligadas a la evolución de las aves comunes es un indicador más y está conseguido mediante ciencia ciudadana por esos más de mil participantes que año a año están recogiendo esa información entonces bueno creo que es bastante trascendente la información que se consigue de forma paralela pues ¿qué pasa? pues que las aves nocturnas cuando hacemos los censos diurnos pues no aparecen están todas calladas y escondidas entonces tenemos que hacer una metodología especial con unas horas especiales y un sistema especial para que se muestren las aves nocturnas y bueno pues se va también a cinco puntos al anochecer todas las primaveras o durante el invierno para las especies que empiezan a cantar antes como el bubo real el carabo estos que son tan tempraneros para su actividad reproductora se hacen tres visitas y bueno pues con tres visitas obtenemos esta información que hasta ahora también las aves nocturnas estaban abandonadas y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando con ellas pues ahora empezamos a tener una información muy sólida ¿qué pasa? que con esos sistemas de seguimiento con el seguimiento de aves comunes en primavera la metodología es que una persona va solamente dos mañanas al campo está súper concentrado esas dos mañanas con ese pequeñísimo esfuerzo entre comillas porque son dos mañanas de esfuerzo pero son dos mañanas al año pues se obtiene la grandísima información que teníamos antes pero solamente ha sido dos mañanas al campo en primavera en invierno ha sido solamente dos veces en invierno con el noctua ha sido tres veces en la primavera y en una época muy variada entonces ¿cómo cambia la fenología de las aves? bueno pues mediante este programa que es ya como mucho más abierto parecido al Iber o parecido al Natusfera pues con este programa de seguimiento cada persona que vive en un determinado sitio se da de alta en ese lugar y el primer día que ve la golondrina o el primer día que la ve hacer el nido o el primer pollo que ve ya en características muy concretas de determinados taxones pues se anota y con eso vemos como se ha adelantado la llegada de la golondrina diez días en los últimos diez años o sabemos que los pollos de las perdices nacían básicamente a partir de abril y ahora en marzo ya se ven pollos y cómo se va cambiando la fenología de las especies gracias a la aportación de estos datos este sistema de seguimiento es bastante antiguo porque además se hace como veis aquí en colaboración con la agencia estatal de meteorología que ellos desde hace décadas también tienen unos voluntarios que seguían estos patrones muy parecidos al hombre este que ha puesto Ana al final desde hace muchos años en muchos países de Europa se hacía esa recolección de datos fenológicos bueno pues como os decía Ana efectivamente ha crecido mucho los sistemas para facilitar estos trabajos ahora hay una aplicación online en la que se puede ver toda la metodología cómo participar todos los que están participando los resultados y bueno pues puedes volcar una vez que vas al campo no tienes que enviar un Excel un Access o una ficha en papel a los coordinadores sino que entras en la página web picas ahí los datos y directamente van a van a SEO esa página web contiene casi todos los programas de seguimiento y algunos de ellos tienen aplicaciones móviles para que ni siquiera tengas que volcar la información en la página web cuando vayas a casa sino que directamente estás en el campo registras los datos directamente terminas y ya no tienes que ocuparte de nada más entonces bueno pues hay una aplicación móvil específica para estos programas de seguimiento tan concretos y que pasa que tiene unas metodologías tan concretas que no es el registro de aves tan general como IBER como Natosfera o como el Aves y Clima sino que tienes que registrar unas variables que hace falta una aplicación muy concreta para meter esas variables de esa forma tan eso en parte es un problema porque a los voluntarios les obliga a tener pues en Natosfera y ver el seguimiento de aves acuáticas varias aplicaciones en tu móvil se procura que ocupan muy poquitos megas pero por otra parte tiene la grandísima bondad de que la información que aportas es tan rápida y que ya la da siempre que mucha gente llegaba a casa y luego perdía los papeles o ya nunca tenía tiempo se gana mucha más información y se gana mucha más calidad en la información porque ahora ya los teléfonos te cogen las coordenadas aunque tiene sus problemas y me imagino que hoy los trataréis aquí si los tratáis vosotros ellos os pondrán pegas porque tiene sus pegas y esas cosas bueno y esta es la aplicación móvil con la que registramos las variables del trabajo de campo en esos en esos programas de seguimiento además tenemos otro sistema con otra aplicación y otra web independiente que es la aplicación de los censos de aves acuáticas invernantes esta vuelve a ser lo mismo es solamente que un día te vayas cerca del 15 de enero se prospectan cerca de 1500 humedales y vas un día y metes los patos ¿qué pasa? que lo metes con unas variables que no te lo permiten y ver otras aplicaciones porque te pide un montón de variables de cada humedal o de los colaboradores o etcétera entonces bueno pues hemos tenido que hacer una aplicación independiente para las aves acuáticas y también tiene su aplicación móvil independiente esta aplicación móvil no solamente te deja registrar los datos sino que tiene otra grandísima bondad que es que bueno te dice pues un montón de variables de la humedal te permite meter fotos y te permite una cosa muy importante esta base de datos tiene cerca de 30.000 censos de todos los humedales de aves acuáticas están abiertos a todo el mundo también están en GDIF esta información y cuando llegas a cualquier punto de España enciendes la aplicación puedes ver bueno una pantalla anterior a esto te dice los bueno según abres al seleccionar humedal te dice qué humedales tienes más próximos a la coordenada donde tú estás podrías entrar en cada uno de ellos y ver el historial de todos los censos de ese humedal y además puedes ver el mapa y acercarte a él si no sabes dónde está entonces esta aplicación es completísima tiene 30.000 censos y te facilita cuando estás pues toda la información cerca del punto donde estás y luego por supuesto pues cada vez que vayas puedes meter tu censo de ese humedal con los colaboradores que hayas ido a la hora que hayas ido el día que hayas ido y todo eso te lo coge automáticamente tú solamente tienes que decir este pato tantos este pato tantos y este pato tantos o si no son patos lo que sea se pueden meter muchos pájaros y dentro de las grandes aplicaciones de registro de aves pues está la que os contaba Ana que es el IBER y paralelo a IBER hay otras 5 o 6 plataformas con exactamente el mismo funcionamiento a escala mundial ¿qué pasa? que IBER pues se está comiendo a todas y digamos que es la más aceptada tanto es así que si tú ahora buscas la distribución del gorrión en la aplicación de IBER en 2015 me parece que en 2016 porque esta diapositiva es de otra que di el año pasado pues te sale la distribución del gorrión y así de las 9000 especies de aves que hay en el mundo entonces ahora hay como os ha enseñado Ana pues millones de personas volcando diariamente diariamente los datos según la gente sale del metro y se acerca a su puesto de trabajo hace su listado de pájaros los mete aquí y entonces estamos viendo mapas de distribución anuales de todas las diarios de todas las especies porque son millones de personas en España nos adherimos nosotros hay una página especial de IBER España que es esta como veis aquí IBER España la coordinamos nosotros junto con otros entidades y desde que nos añadimos nosotros pues la participación ha crecido mucho lo veréis también en la penúltima diapositiva se estaban recopilando información en España en el 15 en el 16 cerca de 20.000 30.000 datos el año pasado que nos adherimos nosotros y empezamos a darle bombo a esta plataforma a través del día de las aves como decía aquí la compañera pues solamente el año pasado se metieron en España 800.000 registros y este año ya llevamos en España más de un millón de registros que no los damos nosotros directamente sino que los da CORNEL junto a la base central junto con todos los países bueno estas son otras aplicaciones móviles del IBER del IBER Track y la verdad es que bueno además de las aplicaciones móviles tienen unas páginas web que entras y ves una cantidad de ves la fenología según se han introducido los datos de cada especie es que ves la fenología exacta este es el MIR lo común esto es el escribano palustre en España y ves efectivamente cuando están los máximos según las observaciones donde están los máximos cuando desaparece y cuando vuelve a llegar a España porque es una vez migradora del centro de Europa y con el ruiseñor común al revés pues ves que pasa el invierno en África cuando empieza a hacer cuando nacen los pollos porque se duplican las observaciones y cuando desaparecen entonces bueno se ve una cantidad de información con esta aportación tan sencilla de abrir tu móvil según vas del metro al trabajo meter los que y los que estén en el campo pues en el campo pues y bueno pues la cuestión es que tenemos que tener estas aplicaciones hay otras aplicaciones que no tienen solamente página web y no tienen aplicación móvil dentro de de todos nuestros programas de seguimiento y ahora estamos haciendo una aplicación web y una aplicación nueva móvil no solamente a escala España esta es una aplicación que estamos haciendo nosotros desde aquí en España pero es para todo Verlife para todo el mundo y que es para registrar las amenazas que encuentra cada persona en el campo por eso pone IVA que es las estas son las siglas en inglés de área importante para las aves las importantes áreas y bueno se está haciendo una aplicación en la que cualquier persona que vea pues un un milano electrocutado dentro de un tendido eléctrico se pueda registrar ese tendido eléctrico porque lo puede registrar ahí que ves que han hecho un agujero una cantera nueva en un sitio donde no se conocía pues todo el mundo va a poder una deforestación un incendio todas las amenazas que se encuentre cualquier persona en cualquier punto del mundo porque es mundial se va a poder meter en esta aplicación y esperemos que a final de año pues esté disponible y bueno pues además de eso tenemos pues el otro bloque que son las los grupos de trabajo que llamamos de Sea Over Life los grupos de trabajo porque son personas que van cambiando cada X años para coordinar todos esos trabajos son voluntarios y que coordinan a otro montón de voluntarios que o bien se dedican a a meter datos de anillamiento que es un trabajo muy específico tienes que sacarte tu carne de anillador tienes que comprometerte a unas cosas y es un trabajo bastante especial pero ya habéis visto la cantidad de datos que generan cerca de 9 millones solamente los datos de anillamiento porque se han metido todos los datos históricos se está haciendo ahora está en verde porque se está haciendo ahora también una aplicación de aves marinas para aves marinas que son se llama la inspección costera de aves petroleadas que consistirá en recorrerse periódicamente las playas identificar las aves que haya muertas y de esa forma pues se podrán tener alertas tempranas o bien de buques que se revientan o contaminaciones que se hacen en determinados o limpiezas de buques que se hacen en determinados sitios etcétera y luego hay una aplicación móvil y una aplicación web para registrar las aves exóticas las aves de rarezas o las aves de noticiario estas especies muchas veces no basta con decirla con decir que he visto tal pájaro sino que tienes que hacer una descripción detallada y otra serie de detalles y por eso necesitan otras variables diferentes y por eso es necesaria otra aplicación porque tiene otros campos diferentes para que esas personas puedan revisar toda esa información la del anillamiento pues es muy compleja y bueno pues tiene su aplicación propia esta es la aplicación web de los grupos de trabajo y esta es la aplicación móvil y ya por último en dos diapositivas os voy a comentar pues que sí efectivamente pues mira me trae una versión en la que no está pegada a la tabla no está pegada a la tabla entonces bueno pero os digo de esos nueve millones que ya hay volcados en la en Gbib de todos estos programas de seguimiento pues aquí había una tabla con el número de registros que se genera con esos catorce programas de seguimiento que actualmente hay son cerca de catorce millones de datos esos catorce millones de datos ahora mismo tenemos nueve millones y pico ingresados en Gbib y solamente son dos colecciones de esas catorce que podemos meter se llaman colecciones nosotros los llamamos programas de seguimiento pero es lo mismo de esos de esos catorce millones pues hacemos mucho trabajo del que os ha contado Ana hacemos hay un módulo de petición de datos en todas esas aplicaciones para el que necesite los datos específicamente se le puedan enviar llegamos a acuerdos con científicos ahora mismo tenemos un acuerdo con compañeros de Juan Carlos allí en la autónoma con Manolo Morales y para hacer un estudio para hacer un análisis de un censo nacional de SISON que hemos hecho tenemos otro acuerdo con el IREC que es el CSIC en Toledo para hacer un estudio de un censo nacional de aguilucho cenizipálido que hemos hecho y tenemos pues otros proyectos en marcha con entidades científicas que las perseguimos nosotros para que utilicen esos datos no solamente nos dedicamos a ponerlos en sitios para ver si lo explota la gente sino que buscamos nosotros a los científicos para que por favor se explote esa información en Gbif volcamos los datos que ya habéis visto pero por último os quería comentar esta situación es que esos datos pues son súper beneficiosos para hacer cientos de cosas de artículos científicos pero también se pueden hacer muchas gañanadas con la información y os voy a contar una anécdota nada más para hacer referencia a la primera diapositiva donde veíamos la participación de las personas en el seguimiento de las comunes como os decía el valor que se obtiene con el indicador de las aves comunes está aceptado por Eurostat no solamente está aceptado por Eurostat como un indicador sino que es una exigencia de los planes de desarrollo rural como es un indicador los planes de desarrollo rural les exigen decir según las acciones que están haciendo el valor de cambio de las aves ligadas a los medios agrícolas ese valor de cambio pues tiene que estar establecido en toda la información que dan anualmente las comunidades autónomas a producción de trigo producción de cebada extensión de no sé cuánto extensión de no sé cuánto indicador de las aves agrícolas dámelo es una exigencia ya de Bruselas entonces ¿qué pasa? pues que unos lo contratan y por eso no está la información ahí porque realmente es una fuente de ingresos muy importante para conseguir financiación para coordinación de todos esos programas porque no están financiados de ninguna forma y por otra parte para tener la precaución de cómo se analizan esos datos como os decía hay unos hay unos programas estadísticos Trim Overstat que están especialmente diseñados para hacer esos análisis y porque cuando no hay visitas en un determinado sitio pues la esa aplicación estadística busca ese valor en función de la importancia de la población de ese ave por el resto de puntos que se han hecho en España y por la historia de esa especie en ese punto en el historia de años que tenga y bueno pues además para hacer ese análisis hay que quitar a la gente que realmente está empezando a hacerlo y no se pueden tener en cuenta sus datos hay que tener en cuenta todas las unidades solamente que tiene una serie determinada de datos no cualquier serie y bueno pues un montón de precauciones que son las aceptadas por Bruselas por Eurostat para que ese indicador sea aceptado se tiene que analizar esas condiciones pues en nuestra aplicación web había una aplicación que había puesto nuestro informático del número de registros del número de registros que se han obtenido a lo largo del tiempo en cada comunidad autónoma podías hacer el filtro por comunidad autónoma y que pasa la Junta de Andalucía coge y dice esta agrícola esta agrícola según la base de Everlife y así está en el informe entregado a Bruselas aquí en 1996 se registraron tantos y en el 2016 se han registrado tantos es decir la población se ha disparado cuando el declive de las aves agrícolas calculado con un contrato para ellos específicamente pedido por ellos es del 47% a ellos les salía un aumento de más del 50% de las aves agrícolas sencillamente porque habían cogido los datos que cuando en 1996 teníamos 40 participantes en Andalucía se registraban 14 cobuchadas comunes y ahora que tenemos 200 se registran 500 cobuchadas comunes pues la población de cobuchadas comunes se dispara en Andalucía entonces el indicador de las aves agrícolas es cojonudo para que veáis el problema de los datos también y solo quería hacer referencia con este ejemplo para que veáis las grandísimas bondades que tiene la ciencia ciudadana pero las perversiones que pueden originar también y eso yo creo que es una cosa importante para ver cómo se tratan los datos y cómo se restringen y cómo se analizan etcétera bueno y básicamente pues eso era lo que os quería contar lo que os quería